Está bien, adelante, puedes comenzar. Dicen que cuando te hacen un niño frito, el aceite ni se siente. Siguiente. Dicen que cuando te hacen un niño frito, el aceite ni se siente. Un poco más de énfasis, por favor. Dicen que cuando te hacen un niño frito, el aceite ni se siente. Siguiente, por favor. Esta señorita no va a hacer nada, gracias por su atención. Siguiente. Dicen que con aceite ni se siente cuando estás caliente y... Siguiente. Ya me voy porque el director ya me corrió. Y si mariachi, el pastil... Estamos pidiendo huevos, gracias. Pero... Pero yo puedo hacerlo. Sí, pero necesitamos huevos, no duraznos. Pero... Pero soy actor. Tengo un huevo dentro. Mi mamá siempre me lo dijo desde chiquito. Yo le juro que tengo talento. Tengo talento. Huevos, no duraznos. Esto es discriminación. Gracias. Gracias.